¿Qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar de los permisos que se requieren para una purificadora de agua. Básicamente son cuatro los permisos que se requieren. Yo ya antes había hablado de una manera muy somera de lo que se requería, pero veo que existen algunas dudas, entonces voy a aclararlos un poco más, ser un poco más específico en cada uno de ellos. Algo que sí quiero aclarar es que yo siempre, como les digo, es que primero preocúpense por poner su planta purificadora, por instalarla. Ya después de que la planta esté instalada y haya comenzado a operar, ahora sí nos preocupamos por los permisos, ya que la ley así nos los permite. Primero nos instalamos y ya después procedemos a los permisos. No se puede, digamos, sacar permisos de algo que todavía no existe, ¿verdad? Entonces aquellos que tengan esas dudas, relájense, primero preocúpense porque su planta esté funcionando y ya después vamos a preocuparnos porque esté en regla. Para esto, bueno, van a ser, como lo dije, cuatro permisos necesarios, básicamente, que son estos. Permisos de uso de suelo para el local, darse de alta en el SAT también, como régimen de incorporación fiscal. También, bueno, más que permiso es el aviso de funcionamiento ante la COFEPRIS, ante la autoridad sanitaria. Y por último, sería el visto bueno de lo que tiene que ser la protección civil. Entonces eso es, también, uno muy, muy sencillo. Ahora voy a tratar de dejar aquí abajo en la descripción del video ya los tiempos para que si quieren entrar específicamente a uno de estos permisos, vayamos analizándolo específicamente. Así que vamos a comenzar por lo que es el permiso de uso de suelo. Este permiso es un permiso que se da para el local. El local debe de estar incorporado, digamos, para el uso comercial que se le va a dar. Entonces tenemos que verificar que el local esté para el giro que se le va a dar, ¿no? Normalmente ese permiso, si alguien ya llega a rentar un local, igual y no es necesario que se tramite. ¿Por qué? Porque más que nada se pone para la gente que quiere poner su purificadora dentro de su casa. Y entonces sí tiene que tramitar de que, no sé, su cochera o cierta parte de su casa la va a querer como negocio para su purificadora. Allí es donde sí va a necesitar ese trámite. Este trámite importante sí debe ser antes de que se instale la planta. Ese ya lo debemos de tener. Es el único. Los demás son después. Pero este es el único que sí se debe de tener antes. Entonces, como lo dije, hay algunos que ya llegan a rentar un local y normalmente ya no se tiene que ver nada de uso de suelo porque ya el dueño del local que está rentando normalmente ya lo tiene, digamos, como uso comercial. Pues ahora sí que nada más sería de verificar en dado caso que el giro coincida, ¿no? De expendio de agua o algo así. En fin, yo creo que con eso no hay problema en dado caso de que se esté rentando, pero sí, sí se va a poner dentro de dentro de una casa. El segundo requisito que se va a necesitar va a ser darse de alta en el SAT en el régimen de incorporación fiscal. Aquí ya va a depender de quienes ya tengan RFC y contraseña en el SAT y quienes no lo tengan. Quienes no lo tengan van a tener que hacer ese trámite previamente ante el SAT para obtener su RFC y contraseña y posteriormente poder hacer el trámite. Ahorita les vamos a ver mi pantalla para que podamos ver aquí cómo es que se podría tramitar. En el dado caso de que ustedes ya hayan asistido al SAT para obtener su RFC y contraseña, podrían entrar aquí a la página principal del SAT, aquí a la sección de trámites de RFC y aquí, bueno, aquí podrían, donde dice obtén tu RFC con la clave única de registro de población CURP, aquí podrían, digamos, inscribirse. Aquí podrían obtener su RFC en dado caso que no lo tengan en esta sección de aquí, obtén tu RFC. Ahora, en dado caso, ahora sí, ya que lo tengan para inscribirse, van a tener que entrar a esta parte, vamos a ver aquí, ajá, aquí donde dice presenta el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Entrando a este punto, aquí dice, por ejemplo, quienes lo van a presentar, quienes vayan a modificar las actividades económicas que realizan, por ejemplo, este, que tengan una nueva obligación fiscal por cuenta propia de terceros. Entonces, aquí es donde el trámite que requerimos hacer. Aquí es donde se van a dar de alta en el RIF. Simplemente le pican a iniciar y como se pueden dar cuenta, ese trámite se puede hacer en línea. Entonces, aquí solamente van a poner su contraseña, su RFC y contraseña que ya generaron previamente y van a seguir simplemente los pasos que le digan y allí se estarían dando de alta en el RIF. Ahora, algo que sí podemos hacer aquí, una vez que ustedes entren ahí van a tener algo muy parecido a esto, fíjense, porque aquí ya les da como un, digamos, un simulador. Simulador, miren, simulador. En este simulador es muy parecido a lo que ustedes se van a encontrar una vez que ya entren allí para tramitar, para entrar dentro de lo que es el RIF. Aquí le vamos a poner persona física. Aquí nos pide este texto. Vamos a continuar. Y bueno, les va a aparecer algo como esto. Este es el cuestionario, ¿no? Pero donde se van a inscribir les va a aparecer lo mismo, que es esto. Lo que le van a poner es aquí régimen de incorporación fiscal. De hecho, aquí ya les les da la alerta de quiénes son los que los que entran dentro de este régimen, que dice que son las actividades que no requieren ningún título profesional. Los ingresos deben ser no mayores a dos millones de pesos al año y creo que eso es lo más importante, ¿no? Sí, es lo más es lo más importante eso, que no debe exceder los dos millones de pesos. Entonces, damos a aceptar y aquí le vamos a dar en continuar. Igual les va a aparecer algo muy muy parecido a esto, donde se están inscribiendo y para el agua purificada, no recuerdo si está en servicios o en comercial por menor, pero digamos, si ustedes tuvieran duda para cualquier negocio, le pueden aquí picar y seleccionar las actividades que sean, no hay problema y le van a dar continuar. Es que no recuerdo, creo que es en servicios donde está lo de agua purificada. Entonces, le doy siguiente y van a aparecer todos aquí la lista, ¿no? De todo, de hecho, lo que le picamos. Entonces, aquí yo para buscar simplemente voy a poner agua y aquí vemos que nos sale en esto. De hecho, aquí la opción es comercio al por menor de agua purificada y hielo, ¿no? Aquí le pican este. Y se van hasta abajo y continuar. Entonces, ahí ya este. Bueno, aquí como es aquí porque es este, digamos, un simulador para saber a qué qué tipo de obligaciones fiscales vamos a tener. Por ejemplo, yo aquí le pondría que esta actividad la realizo por cuenta propia. Listo. 100%. 100% porque sería el 100% de mis ingresos. Si yo tuviera, no sé, un salario a qué tendría que agregar. ¿Cuánto representa mi salario? ¿Cuánto representa este negocio? Le doy continuar. Me pregunta si tengo trabajadores. No, no, no voy a tener trabajadores. Aceptar. Y le doy continuar. Y me va a salir aquí qué obligaciones fiscales voy a tener. Entonces, ya aquí nos va a dar una idea, ¿no? Nos está diciendo que tengo que, acá está, obligaciones. Tengo que declarar bimestralmente el ISR y también declarar bimestralmente el IVA. Entonces, ya aquí nos vamos dando una idea de las obligaciones fiscales que tenemos. La verdad es que no me voy a meter mucho en esto porque yo creo que hay mucha gente que ya tiene demasiados videos aquí en YouTube que pueden buscar y pueden encontrar ahí fácilmente lo que tiene que ver con darse de alta, con declarar los que entran en el RIF, por ejemplo. Tienen 10 años donde se le van quitando un poco de impuestos. Entonces, pueden ir declarando primeramente empezar declarando en ceros. Pero eso lo pueden ver, como les digo, en otros videos, ¿no? Para que lo vayan a hacer, lo vean de una mejor manera. Yo aquí nada más así de una manera muy somera para que para que vean cómo es que se entra. En fin. Ahora, el siguiente permiso sería el aviso de funcionamiento a la COFEPRIS. Vamos a ver aquí. Si nosotros entramos a esta página que igual voy a ver si les voy a dejar todos estos enlaces allí en la descripción del video para que lo puedan consultar si quieren. Esta es la página de este punto gov.mx y aquí es el aviso a la COFEPRIS. Este aquí nos está diciendo los documentos necesarios que tenemos para presentar este aviso. Nos dice que tenemos que llenar el formato de aviso de funcionamiento y aparte tenemos que llevar identificación oficial. Sería lo único que tenemos que hacer. Por cierto, no les dije que el trámite de darse de alta en el RIF es gratuito y se hace posterior a la instalación de la planta. Igual, este trámite es gratuito. De hecho, aquí dice costo gratuito. El de este que es este de aviso de funcionamiento. Primero se tiene que hacer el del SAT, ya que para llenar este formato que nos está diciendo aquí, nos va a pedir nuestro RFC y pues ya lo debemos de tener. ¿Verdad? Entonces, primero es lo del SAT y luego el aviso de funcionamiento. Entonces, aviso de funcionamiento hay que llevar este formato lleno. Es un formato algo un poquito extenso, pero no es muy complicado de llenar. Aquí nos va a pedir que llenemos nuestros datos principales de nosotros. Aquí viene nuestro nombre, todo eso. Y también acá abajo nos va a pedir los datos del establecimiento. Por eso aquí les digo, miren, nos está pidiendo ya el RFC y denominación social. Que esto ya lo debimos de haber llenado. Digamos, estos datos ya vienen del trámite ante el SAT. Es aquí donde entra ese RFC. Y acá abajo nos pide la clave Sian. Entonces, esta clave es la clave que va a describir nuestro negocio. Entonces, para eso también se puede descargar el manual. ¿No? ¿Cómo se llama? No es manual. Es este. Este. Este, donde vienen todas las claves Sian y todos los servicios. Entonces, aquí pueden ver todos los negocios. Aquí solamente que buscan cuál coincide con el negocio de agua purificada. Que vendría siendo purificación y embotellado de agua. Este sería. Y aquí viene su clave. 31, 21, 12. Esta sería la clave que vamos a ocupar. Entonces, este. Con esa clave es la que se pone aquí. Y es. Aquí se pone la descripción también. Y se llena todo esto. Ahora, ya que es un poquito complicado. Tal vez porque uno no puede entender todo esto. También la COFEPRIS. Bueno, en esta parte de aquí nos. Nos dice que si no sabemos cómo llenar. Nos da. Bueno, no recuerdo dónde estaba. Pero también nos da la liga. Para este. Que es el instructivo de llenado de formato de visofuncionamiento. Entonces, aquí la verdad es que nos va llevando mano a mano. Y nos va diciendo. Cómo es que se va a llenar. Punto a punto. Dice RFC. Nos dice. Qué significa, ¿no? Este. Y así cada punto, cada punto. Nos va diciendo. Qué significa. De dónde lo podemos sacar. Blah, blah, blah. En fin. Aquí nos da. Punto a punto. Cómo se va llenando. Lo que es. Este formato. Entonces, por eso no. No va a haber problema. Entonces, se llena el formato. Y. Y. Junto con la copia de. De su identificación personal. Se debe llevar a una oficina. ¿Dónde está la oficina? Pues aquí en la página. Si buscamos más abajo. Y se ubica tu oficina más cercana. Y ustedes aquí dependiendo del estado donde están. No sé. Voy a poner Durango. Y voy a poner. Gómez Palacio. Entonces, aquí, por ejemplo. Ya me da aquí abajo. Dónde está mi oficina más cercana, ¿no? Me da la dirección. Entonces, ya con esto. Ya yo puedo asistir a esa. Este oficina. Hasta la puedo ver en el mapa. Entonces, ahí dependiendo del estado. Y el municipio donde ustedes están. No se preocupen. Simplemente coloquen aquí. Y les va a dar dónde se encuentra su oficina más cercana. Para ir a hacer el trámite de aviso de funcionamiento. Por último, también se debe de considerar. Como les decía. El visto bueno de protección civil. Básicamente, eso es un trámite local. Que tienen que ir a protección civil. De su localidad. O la ubicación más cercana que tengan. Ellos van a asistir a su local. Y van a verificar. Que cuente, digamos. Vamos con las medidas necesarias de protección civil. Que son lo que es este. Uso de extintores. Señalamientos adecuados. Salida de emergencia. También este. Sería el botiquín. En fin. Ellos son los que van a revisar todo eso. Pero pues es algo sencillo. Y como les digo. También ya es después de que esté instalado la planta. Por último. También hay personas que me han preguntado. Acerca del registro de marca. Y todo eso. No. Eso no es necesario. O sea. Quien lo quiera hacer. Pues lo puede hacer. Puede registrar su marca. Poner ahí. Agua Neptuno. Agua no sé qué. Ponerle su marca. Su sello. Pero eso no es necesario. Aunque vayan a repartir agua. Y todo eso. No es necesario. De hecho. Ustedes pueden tener su propia marca. Usarla. Y nadie les va a decir nada. Porque. La diferencia de una marca registrada. Y no registrada. Es que la registrada. Pues digamos. Nadie se puede robar. Esa propiedad intelectual. Pero si alguien. No la tiene registrada. Pues sí le podrían robar. Digamos la idea. O esa marca. Mientras no esté registrada. Pero eso no quiere decir. Que no se pueda usar. Ustedes pueden. Simplemente con estos permisos. De los que ya hablamos. Ponen su propia marca. Comienzan a vender garrafones. Bajo su propia marca. Y ya no es necesario. Que la registren. A menos que la quieran registrar. Aunque este trámite. Si es un poquito. Bueno. Más bien. Si tiene costo. Creo que está arriba. De los dos mil. Tres mil pesos. Creo que registro de marca. Y también se puede registrar. El logotipo. Y todo eso. Pero eso igual. No es necesario. Y ya. Quien lo quiera hacer. Pues ya digamos. Es un plus. ¿No? Pero no. No es necesario. Y. Pues por aquí. Yo creo que sería. Todo en este video. Creo que si me extendí un poquito. Pero espero haya quedado claro. Las dudas que tengan. Por favor. Pregunten. Y vamos a tratar de resolver. Igual si alguien. De su propia experiencia. Nos puede compartir algo. Pues igual sería bueno. Este. Yo voy a seguir tratando. De contestar. La mayor parte de comentarios que pueda. Y. Pues bueno. Esto sería todo. Ya saben. Primero la planta. Luego los trámites. Así que bueno. Nos vemos en el siguiente video.